Porque me gusta a morir Porque me gustas a morir Te quiero y te adoro con toda mi alma Porque me gusta a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvida las ya Porque he llegado cayendo en mi piel Siento las ganas y venzas de hacerlo contigo mi amor Porque me invade y me agita su voz Siento hasta escalofrío acercándonos Porque a respeto y ternura la veré Siento las ganas y venzas de hacerlo contigo mujer Porque me gusta a morir Porque me gustas a morir Y en lo no tanto es pensando Me lleno en éxito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera contigo mujer Porque me gustas a morir Porque me araña, me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas, olvida las ya Porque has llegado cayendo en mi piel Siento las ganas y venzas de hacerlo contigo mujer Porque me invade y me agita su voz Siento hasta escalofrío acercándonos Porque a respeto y ternura la veré Siento las ganas y venzas de hacerlo contigo mi amor Siento hasta escalofrío acercándonos Porque me gustas a morir Porque me gustas a morir Porque ya me gusta morir Porque ya me gusta morir Y en lo no tanto es pensarlo Me lleno en éxito y me exalto Me lleno en éxito y me exalto No sé si podría aguantarlo Si ahora lo hiciera contigo mujer Porque me gusta morir Porque me gusta morir Porque ya me gusta morir Porque ya me gusta morir Yo sé que sería increíble Yo sé que sería increíble Que podría pasar cualquier cosa Y tocar con mis manos la gloria Si ahora lo hiciera contigo mi amor Porque me gusta morir Porque me gustas a morir Porque me gusta morir Porque me gustas a morir Te quiero y te adoro con todo mi alma Porque me gusta a morir